¡Suscríbete al canal! Lo invito, se unió y estoy jugando en unas partidas Y más que nada subo el vídeo porque vais a ver de la manera en la que le mato Que es muy graciosa Lo subí a Twitter y me respondió él Para los que no os creáis que es él Voy a dejar el tweet en la descripción Y podréis ver como el que me responde es él Así que si queréis más vídeos con ellos Darle un like y suscribiros Y si veo que tiene mucho apoyo a este vídeo Subiré vídeos con Mongral y gente competitiva Última cosa antes de empezar con el vídeo Es que me lo veo venir No me creo mejor que Mongral Obviamente sé que es mucho mejor que yo Simplemente el vídeo me pareció gracioso Y me apetecía subirlo, ¿vale? Pues nada, os dejo ya con el vídeo Chao ¿Qué ha pasado? Hostia La que le has pegado a Mongral, yo ¿Yo? Sí Está muy buen speed, ¿eh? No, yo no fui Sí, sí No, yo no fui Sí, sí, fuiste tú No, no Fue Rihanna Al principio, al principio de todos Vale En plan, yo le estaba pusheando Sabía que era él Los gilipollas de Belvin gritando Oh, 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 oh He tipteado a Mongreal He tipteado a Mongreal Fue solo el tuite lo mencionas Lo mencionas Lo dice sorry Escucha le he dado 3 headshots eh Dile dile sorry Holy sh** LOL Lo vete Mongreal y Fallon win Lo vete Es que no ha cambiado la alba Yo lo entiendo eh No entiendo porque no he usado sus 60 teclas de subteclado Lo entiendo Increible pvp Llobe is doing a pvp Vale lo que este como si puche suha Venga Ahí tenemos a Llobe Increible Llobe asfixiando a su contrincante Muy buen culo esa skin eh Osea os habéis dado cuenta cuando apunta Llobe es de los mejores mecánicamente de España Estas mecánicas Llobe 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 es intrigando a su intrigante Si mire que cuidado tiene eh La skin Tiene un intrigante arriba Llobe se la puede hacer Llobe puede clasificar ´noa No 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 AA He cubierto Donde esta el reyana ese? A lloveti le quedan 200 de materiales Vale, me he quedado afónico y caldo Oh, que llueve en materiales ¿Para donde es? Ah, no tengo nada Sip it cold in in the nose please Cause nobody around here know me I'm so low key She say that she Mr. O me Cause she lonely But it ain't my fault Sip it cold in in the nose please Cause nobody around here know me I'm so low key She say that she Mr. O me